Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y en este caso voy a enseñaros cual es el mejor personaje para poder farmear en misiones de nivel alto, ya que esto sirve en cualquier fase, en cualquier momento que estéis jugando, a mi en este caso pues bueno como ya soy nivel 118 pues bueno a mi lo único que me sirve son jugar las misiones de nivel 100, entonces ahí es donde puedo sacar los materiales más altos. Vosotros pues bueno en las misiones que os pongan que tenéis mayor dificultad, tenéis que jugar ese tipo de misiones ¿vale? La clave para poder farmear al máximo y para poder sacarlo todo para nosotros lo que tenemos que hacer es venir justo aquí al apartado de privacidad y ponerlo todo en priva, más que nada para poder sacar estos solos y que no haya nadie que nos esté quitando las cosas. Entonces lo bueno que vamos a tener con esto que justo metiéndonos en una partida privada lo que tenemos que hacer es buscar misiones del estilo que no tengan temporizador ¿vale? Si vosotros jugáis un evacua el refugio pues bueno esto tiene 10 minutos de... O sea una vez que superáis la primera fase que sería eliminar a 100 enemigos pues luego tenéis 10 minutos y luego hay que pasarla pues no nos interesa pasar la misión ¿vale? Lo que nos interesa es farmear. Luego también este tipo de misiones como recuperar los datos que tenéis 20 minutos pues no. O sea tienes que jugar misiones que no tengan tiempo como un monta al rayo, categoría 3, 2, 1, 4 ¿vale? Cualquiera de esas se os sirven también. También una entrega a la bomba, todas estas que no tengan tiempo que podéis jugarlas libremente y que depende de que las acertéis o no. Esas son el tipo de misiones que os van a beneficiar para poder farmear todo lo que queréis en el mapa. Para no tener que estar entrando y saliendo cada vez que se acabe el tiempo ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es meterme justo aquí en esta ¿vale? En los suburbios. Si hubiese una de ciudad pues bueno me metería en una ciudad. Más que nada que así podéis tener la posibilidad de encontrar árboles, piedra, encontrar alguna cueva que otra. Y incluso pues eso, romper bastantes coches y cosas que podamos encontrar. Si es una de ciudad pues sería mucho mejor ¿vale? Que justo de ciudad tendríamos una por aquí. Así que bueno vamos a meternos en esta ¿vale? Una vez que ya tenemos la privacidad en privado ¿vale? Y el héroe que tendríamos que utilizar sería el ariete CA. Que sería este personaje. Lo bueno que tiene es la carga antimaterial. Es una auténtica barbaridad. O sea el recorrido que tiene y encima que la puedes cargar para que meta con más fuerza. Luego como bonificaciones de los escuadrones en apoyo meteríamos a la indiana Jess ¿vale? O algún personaje que tenga a pico y pala. Creo que hay otro personaje por ahí en el juego. Bueno si estará el Blood Finder ¿vale? Que es el personaje que nos daban en Halloween. Y luego tendríamos el armiguero sureño. Que por cierto este solo es el único que hay del evento del chatarrero del año 1. Si alguno la toca en una llama. Genial. Si lo tiene épico yo recomendaría que se lo pusiese. Más que nada que es el único personaje digamos que te puede dar esa bonificación de las balas en la llama ¿vale? O sea que eso la verdad que está bastante bien la cantidad de balas que te puede sacar. Ya que abriendo una llama es impresionante. Entonces esta sería la combinación que tendríamos que llevar. Esta sí que se puede reemplazar porque hay otro personaje igual. Pero este es el único personaje que existe con estas especificaciones. Tanto de apoyo como de táctica ¿vale? Entonces aquí nos interesa la táctica y en esta nos interesa el apoyo. Entonces bueno vamos a pasar directamente aquí a la misión ¿vale? Me voy a meter. Y ahora voy a deciros que es lo que tendríamos que llevar. De los artilugios. Que uno de ellos sería el dron y el otro sería el paquete este de la caja que te suele caer. Más que nada para que te traiga materiales. Cada cierto rato que estamos ahí dentro de la misión pues bueno sabes que por lo menos algún material que otro te va a dar. ¿Vale? Aquí en la selección de artilugios pues bueno necesitaríamos como ya os he dicho la aerotorreta esta. Y la entrega de suministros. Más que nada para que nos dé material. Yo como lo tengo todo al máximo pues bueno ya habéis todo lo que me va a poder ir dando ahí. 85 de madera, de metal, de piedra, objetos y tal y más cosas que te irá dando ¿vale? Entonces bueno vamos a iniciar la misión. Y una vez dentro voy a enseñaros pues que tipo de cosas deberíamos hacer. Bueno chicos lo primero que tenemos que hacer ¿vale? Es omitir totalmente lo que nos dicen en la misión ¿vale? Aquí lo de localizar la furgoneta eso pasa. Porque como os he dicho antes no nos interesa hacer la misión. Lo que nos interesa es farmear. Entonces tienes que tener en cuenta que justo cuando pasen los 5 minutos de la caja de suministros. Tienes que estar siempre atentos para poder tirarla y aprovecharla al máximo. Entonces lo que tenemos que hacer a partir de ahora es encontrar fragmentos de estos morados ¿vale? Y encontrar también el cofre de la tormenta que fíjate tú que casualidad que estaba todo justo en la zona de salida ¿vale? Entonces los fragmentos azules también os van a servir más que nada para poder tirar el osito. Y que os dure un poquito más. Y luego también las torretas para poder hacer en este caso el cofre de la tormenta ¿vale? Ya que si es muy difícil o es de un nivel demasiado alto para vosotros y que no lo podéis hacer. Pues bueno la torreta siempre te va a poder hacer ese apoyo que no puedes tener con otra persona. Entonces cogeríamos aquí el fragmento este de la llama. Y para poder abrirla más fácilmente pues bueno aplicáis un poquito ¿vale? Y más o menos pues lo tenéis más fácil a la hora de romper la llama y romperla cuanto antes. Pero vamos fijaros un trotamundo normal podría hacer la bonificación hasta 620. Con la bonificación de la indiana yes hasta que le hemos puesto como apoyo ¿vale? Hacemos hasta 740 por cada picazo que metemos. Y luego encima como hemos puesto al otro en la táctica fijaros que no está también boniciendo hasta que está bastante bien. Y siempre podéis tener la suerte de que en vez de aparecer en este caso obsidiana te pueda aparecer radiantita o rayosol ¿vale? Eso es por lo general por lo que tenemos esta llama para poder sacar este tipo de materiales. Entonces bueno una vez que ya hemos farmeado todo eso que necesitamos lo primero que tenemos que hacer. Ya que estamos aquí en la del cofre de la tormenta es aprovecharlo ¿vale? Ya que tenemos un fragmento de carga del osito y aparte tenemos los dos drones para poder tirarlos. Entonces activamos esto. Lo completaríamos tanto con el osito como con uno de los drones. ¿Vale? Para ayudarnos un poquito. Y fijaros también con la carga antimaterial podemos ayudarnos para reventar a todos los zombies. Que la verdad que la carga les mete pero bien bien. Vale una vez que terminemos el cofre de la tormenta pues bueno lo corregiríamos la recompensa. Y luego ya automáticamente pues bueno lo que tendríamos que hacer es ir a farmear todos los tipos de cosas que tendríamos por todo el mapa ¿vale? Entonces lo suyo es encadenar con la carga antimaterial ya que más o menos se recarga relativamente rápido ¿vale? Que no le cuesta mucho pero mantenemos aquí. Fijaros aquí como vamos a romper tanto el vehículo de delante como la furgoneta esa que acabamos de romper ahora. La ambulancia médica. Que la verdad que ha sido bastante fácil. Vale vamos picando todo lo que tenemos en el mapa sobre todo aprovechar la carga ¿vale? Ya que podéis reventarlo todo de un plumazo y sacar un montón de materiales. Ya te digo simplemente pegas 4 o 5 picazos o incluso 2 o 3 y automáticamente ya casi todo lo que estás picando lo rompes al instante. Recordar podéis hacer también campamentos ¿vale? No va a contar para nada pero si por lo menos para sacaros la bonificación que os pueda ¿vale? Aquí pone que te va a dar recompensa de piedra. Pues bueno por lo menos algún tipo de material te dará incluso podemos sacar el mineral de este oxidado ¿vale? Si vosotros estéis jugando misiones más bajas pues bueno supongo que será el negro, el verde, el azul. Depende ¿vale? Depende de la misión que la que estéis jugando pero bueno siempre os dará en este caso el más alto y así la misión suele ser eso que será vuestros niveles. Vale aquí estos tienen el explosivo. Si buscáis un tipo de misión yo os aconsejaría que no tuviesen ningún tipo de bonificación los zombies más pena para que sea bastante más fácil para vosotros. Si no va a estar un poquito complicado porque os reventarán mucho antes ¿vale? En este caso estos tienen el daño explosivo y aparte tienen el vampirismo entonces te suelen poner un poco fino los zombies. Pero bueno más o menos ya vais viendo que vamos cogiendo materiales cada vez que vamos pillando zonas de estas. Luego también recordar que también podéis meteros dentro de las zonas ¿vale? Y en este caso darle a buscar a cualquier tipo de objeto ¿vale? Más que nada sacar todo lo que esté escondido ahí dentro. Y después ya si queréis utilizáis la carga antimaterial del personaje para romper todo lo que hay en todo el escenario. Fijaros aquí me acaba de dar tornillos. Bueno me ha dado unos pocos pero bueno el resto de materiales se quedan aquí en el suelo. Pero vamos lo que os digo que si pilláis cosas y tal le dais a buscar y luego las rompéis automáticamente sin ningún tipo de problema. Vale aquí esto. Bueno aquí vamos a sacar aquí también. Un poquito más que falta aquí. Vale y ahora si vamos a utilizar la carga antimaterial. Y nos llevamos todos los premios. Ahí nos da 8 tornillos. También ahora mismo nos tendríamos ir empanada pero bueno eso que nos llevaríamos. Sobre todo abrir bien todo el mapa más que nada para poder descubrir todas las llamas que pueda haber ocultas. Incluso si ahí llega a haber dos cofres de la tormenta en una misma parte o incluso tres ¿vale? Que también suele pasar en algunos casos. Pero más que nada para tenerlo todo descubierto y poder aprovechar el mapa al máximo ya que vamos a estar aquí un buen rato. Y lo que nos interesa es farmear un montón de materiales a saco. Vale como os decía entonces cada vez que tengamos el paquete de ayuda lo tenemos que tirar. Vale cogemos una ubicación, la tiramos a poder ser que no haya zombies. Más que nada que no vaya a ser que te acaben rompiendo las cosas y pase alguna tragedia y te acabes quedando sin el paquete. Pero bueno fijaros aquí me ha dado mineral del rojo. Por lo menos me ha dado 5 de ellos. Ya que me podía haber dado directamente o nada o incluso me podía haber dado más cosas ¿vale? Pero por lo menos hemos triunfado y hemos sacado cosillas. Luego también tendríais otra opción ¿vale? Que aunque no os vaya a dar el digamos el esquema o lo que consigamos de materiales. Sería buscar el cofre de nivel 5 o el cofre de nivel 6. Para ello hay zonas como de este estilo como veis aquí. Suele haber siempre aquí debajo en esta zona una cueva. Entonces lo que tendríamos que hacer sería poner un par de suelos ¿vale? Con poner bueno incluso con que pongáis solo ese sería suficiente ¿vale? Le daríamos aquí la vuelta a la escalera. Bajaríamos aquí con 3 rampas. Luego la volveríamos a colocar y bueno aquí si no hay zombies la verdad que sería mucho más fácil. Aunque se me acaba de poner un poco fino. Ahora me los ariquilo y vamos con ellos. Vale en este caso no ha salido un cofre de nivel 5 ni de nivel 6. Pero bueno vamos a encontrar el cofre de nivel 4 que no viene nada mal. Así que bueno vamos a abrirlo y a ver si nos toca algún arma en especial que sea de radiantita o de rayosol. En este caso como es azul pues bueno evidentemente las que sean de color azul no contéis con que vayan a ser de un material superior. ¿Vale? Todas las que sean moradas y que sean legendarias. Ahí sí que vais a tener la posibilidad de que pueda salir de radiantita o de rayosol. O en este caso del material en específico que estéis jugando en vuestra zona ¿vale? Para poder sacar el material en este caso de mayor nivel. Luego también tenemos las torres de radar en el mapa ¿vale? Podemos ver justo apuntando a la parte de arriba que es la recompensa que nos va a dar. Que aquí podría que sería una recompensa de un cofre de nivel 3. Entonces bueno esto es selección de cada uno. Como ya sabéis vais a poder estar aquí todo el tiempo que queráis. Y vais a acabar volviendo a recuperar vuestros materiales. Ya que si encontráis una llama o incluso picando como tenemos que hacer durante la gran parte de la partida. Pues bueno podemos sacar un montón de cosas. También podemos ver justo por allí que aparece una torre de estas de antena de un superviviente. Pues bueno como te cuesta nada hacerla la haces te da la recompensa. Y si en la recompensa te puede venir algo interesante pues siempre es bien agradecido todo lo que te dé. Entonces bueno aquí tenemos otro fragmento de llama que lo vamos a coger. Y a ver si en este caso me vuelve a dar algo interesante. ¿Vale? Por lo menos me da algún material de estos potentes. Ahora es que pasa lo de meterle 740 por cada golpe que le das. Es impresionante. Si esto os metéis a hacerlo con amigos es bueno muchísimo mejor. Porque así le tenéis muchísimo más rápido los dos. Si una vez que ya tenéis el mapa totalmente saqueado pues bueno ya podéis pasar a otro. Pero fijaros también en la cantidad de munición que te sacas aquí que es una auténtica pasada. Vale chicos una vez que ya tenemos completada la torre. Pues lo que tenemos que hacer como siempre es bajar abajo para pillar la recompensa. Porque si no hemos hecho una torre absolutamente para nada. ¿Vale? Ya que como luego vamos a salir pues bueno esto no cuenta. ¿Vale? Entonces aquí acabáis de ver que me acaba de dar mineral de este rojo. Me acaba de dar en este caso 1. ¿Vale? Es una pena. Pero bueno siempre te puede dar bastante más. Y pueden tocarte otro tipo de materiales. Vale y antes de pasar a hacer la torre vamos a tirar directamente otra vez la entrega de suministros. Para sacar otra vez materiales. Y vuelve a darme otra vez polvo de mineral oxidado. ¿Vale? Que es otro material de estos que tenemos aquí. Para poder seguir fabricando cosas. Que la verdad que de 5 en 5 no viene nada mal. Luego también tenemos aquí un parking muy hermoso. ¿Vale? En el que podemos incluso conter estos dos coches del tirón. Que nos da ahí ingredientes, tornillos y tal. Y también nos dará las piezas estas. Que ya no las puedo llevar por lo que veo. ¿Vale? Las eficientes. Que de momento me está dando dos. Así que bueno. Vamos a hacer un poquito de cuoco. Vale. Vamos a tirar un poco de esto. Que no me interesa. Y ahora sí vamos a quedarnos con los nuevos ingredientes. ¿Vale? Sobre todo si iros quedando con lo nuevo. Y de lo que más tengáis que sepáis que no estáis utilizando. Pues bueno. Directamente eso lo acabáis tirando. ¿Vale? Entonces bueno. Ahora vamos a activar la torre de esta antena. Voy a intentar no despertar a esos de ahí abajo. Que creo que va a ser un poco imposible. Pero bueno. Lo vamos a intentar. Y vamos a activar aquí la torre de antena. Para ver que nos da este superviviente. Vamos a hablar con él. Porque me faltaba también hacerme un poco más de daño. Para casi morir. Y aquí cogemos nuestra recompensa. Y encima viene el también. Bueno. En este caso nos ha dado munición. También tenéis que fijaros en lo que os va a dar. ¿Vale? Pues como todo. Apuntas ahí arriba. Y justo te dirá lo que te va a dar en este caso el premio. Luego fijaros aquí también suele haber cosas escondidas en los parques. ¿Vale? O en algunas zonas subterráneas. En las que incluso podemos encontrar un cofre importante. En este caso tenemos justo aquí el cofre nivel 5. ¿Vale? Que aquí puede salirnos alguna cosilla. Pues eso. Que nos puede interesar. Que siempre es interesante y acabar cogiéndolo todo. ¿Vale? Más que nada. Por si te sueltas en este caso. Como os he dicho antes. Algún arma de estas que sea de nivel 5. O sea. Que sea de morada. Que sea legendaria. Que nos puede ir muy bien. Para luego coger y desmontarla. O quedárnosla. Si en este caso la queréis reutilizar. ¿Vale? Entonces bueno. Vamos a abrir el cofre nivel 5. Fijaros que aquí me acaba de dar 7 ingredientes de cuarzo. Luego cristal de rayo sol también. Y luego nos ha dado un agua daña de estas legendarias. Que quiero. ¿Veis? Es de obsidiana. ¿Vale? En este caso no es ni de rayo sol. Pero bueno. Sería de obsidiana de nivel 36 y de rayo 100. ¿Vale? Si a alguno le interesase se la podría quedar. En este caso lo que acabo de coger aquí. En la ley dijo de material de evolución. Pues bueno. Esto me va a dar igual. Porque en el momento que yo salga de la misión. No me lo va a dar absolutamente. O sea. Se va a quedar ahí perdido. Luego aquí tenemos un superviviente. Que tiene solo 5 zombies. Que la verdad que estos son bastante fáciles. Dentro de lo que hay. Pero bueno. Aquí en este caso. Tiene unos de estos. Que son unos zombies de estos que están protegidos. ¿Vale? Esto puede costar un poquito más. Y ya os digo. Si encima tienen lo de la explosión esa. Pues en encima te revientan bastante rápido. Pero bueno. Vamos a coger aquí la recompensa del superviviente que nos da. Que también nos sigue dando munición y más munición. Pero bueno. Fijaros. Han sido 300 balas del arma esta que llevo. Las balas pequeñas. Y 180 de balas de energía. O sea. Que la verdad que no están nada mal. Vale. Ahora ya que está todo limpio. Ahora sí podemos ir a por. A por el cofre que tenemos justo aquí arriba. A ver si el juego ya por fin le ha dado por construir. Vale. Y aquí tendríamos escondido. En este caso es un cofre nivel 2. Pero bueno. Nos puede dar cosas interesantes. O puede que no. Veis aquí sí que me ha dado el cordel este que necesitamos. El cordel esculpido. Así que bueno. Por lo menos nos ha dado un material de nivel alto. Y luego pues eso. Las trampas si queréis las podéis coger. Os hacéis hueco. Las rompéis. Si no os interesa. No se os interesa. Pues bueno. Os las quedáis. Vale. Esto ya es elección de cada uno. Yo lo que hacía antes era quedármelas. O directamente las rompía para sacar unos cuantos materiales extras. Y así pues bueno. Podrías aprovechar un poquito más ya que las tenías ahí. Que como en vez de dejarlas. Pues bueno. Aprovechas las rompes. Y luego te vuelves a caer con tus objetos de nuevo. Luego como decía. Estar muy atentos. En este caso. Al paquete de ayuda. Vale. Para no perder mucho tiempo. Y aprovecharlo al máximo posible. Veis. En este caso ya me ha soltado. Ingredientes de piezas mecánicas de estas de las lustrosas. Te puede dar de las otras. De las eficientes. Pero bueno. Ya sabéis. Poco a poco. Lo vais pidiendo cada vez que lo tengáis. Cada cinco minutos. Y si tenéis suerte. Pues bueno. Podréis sacar de los nuevos materiales. Vale. Que de momento el polvo de mineral rojo. Ya nos lo ha dado todas las veces que lo hemos sacado. O sea que no está nada mal. Y aquí vamos a abrir esta llama. A ver si no me matan esta vez. ¿Veis? Tengo tuits. Beta. ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, en principio esto sería todo, ¿vale? Yo creo que no me dejo nada más Sobre todo tener en cuenta de cada vez que utilicéis la carga Pues se recarga relativamente rápido, ¿vale? No le cuesta casi nada, 5 segundos si la volvéis a tener Pero aprovecharla al máximo Para ahorrar, en este caso, bastante tiempo Pillar varios coches del tirón, ¿vale? En este caso hemos pillado 3 Y justo nos ha dado 3 piezas mecánicas eficientes Y también nos ha dado 9 torneños Que en este caso, pues bueno, yo tengo los torneños ya al máximo Pero bueno, a vosotros seguro que os harán falta Y la verdad que los torneños vienen bastante bien Pero bueno, estar atentos siempre A tener el paquete de ayuda a los 5 minutos, ¿vale? Para poder tirarlo y no perder demasiado tiempo Y seguir teniéndolo más veces Luego encontrar todas las llamas que hay en el mapa, ¿vale? Para eso tenéis que abrirlo lo primero Y una vez que ya tenéis todo el mapa descubierto Os aparecerá justo por ahí a la derecha en el mapa Pues bueno, un icono de color morado Con una flechita y un punto Que indicará que eso es un fragmento morado, ¿vale? Y si no, aparecerá de color azul Que es el fragmento para, en este caso, invocar a los hitos En este caso, el explosivo Pues bueno, cada vez que los estás matando Te estás recibiendo daño sin quererlo, ¿vale? Y antes de romper nada Le dais a buscar Y luego lo rompéis, ¿vale? Por si acaso suelta alguna cosa que es interesante Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejadme un buen like Podéis suscribiros a canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!